Olvídense de tener que subir los más de 100 empinados escalones que conducen a las últimas gradas del anfiteatro más famoso del mundo. El Coliseo de Roma acaba de inaugurar un nuevo ascensor con unas vistas panorámicas. La Orquesta Italiana de Cine ha sido la encargada de celebrar su puesta en marcha y lo ha hecho interpretando, como no, la banda sonora de Gladiator. Y es que precisamente fue durante una proyección en 2018 de la película de Ridley Scott cuando surgió la idea. Tras cinco años de construcción, el nuevo ascensor es una realidad. Fabricado en metal y cristal, respeta la arquitectura del anfiteatro Flavio, mide 48 metros de alto y es completamente desmontable. El elevador permitirá a sus casi 7 millones de visitantes anuales acceder al tercer y último nivel del monumento. El siguiente paso ya en marcha es la construcción de una plataforma que una la tercera planta con el ático. De esta manera el anfiteatro será 100% accesible y todo el que quiera podrá disfrutar de su mejor versión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!